¿Cómo andan familia? Espero que estén muy bien, seguramente los amantes del fútbol están muy contentos, después se quejan que no hay goles, que no hay espectáculos, 2.300.000 amistosos, qué grande que es el fútbol, la recontra Copa Sudamericana, la Copa de Campeones de la Copa, partidos amistosos, así que no se quejen, no se quejen, por favor, quiero felicitar a México, porque por fin ganaron una definición desde el punto del penal, claro que ganaron un desastre, estamos hablando del Mundial Sub-20 allá en Colombia, pero una cosa, tarjeta amarilla para que lo organizan la Copa, yo no sé si viene el mensaje de la FIFA, que no puede haber empates, si el partido está empatado y no hay goles, empiezan a cobrar, miras a uno o medio mal, penal, miras o faltan dos minutos, no hay goles, codazo o cualquier cosa, penal, penal, modifiquen el fútbol, modifiquenlo directamente ya, que no haya empate, por favor. Hablando de otro tema, quiero felicitar a Cabaña, Cabaña la verdad, un genio, lo que hizo jugando para la América, para la selección de Paraguay, ahora no se ofenda a la gente de la América, pero mirando el actual momento de la América, Cabaña jugando como jugó el otro día, paradito ahí, puede estar tranquilamente Carlitos jugando en las Águilas, y esta para la Chivas, le dije, le dije, le ganaron al Barcelona, no son los mejores del mundo, un partido amistoso, tarjeta roja para la Chivas, se volvieron locos, primero gánale a Pumas, mis Pumas, que siguen siendo el mejor equipo del fútbol mexicano. Hablando de Pumas, felicitar a mi gran amigo Hugo Sánchez, él tiene que ser, obviamente, el presidente de la Federación Mexicana del Fútbol, cuando quieras me llamás Hugo, que yo te voy a ayudar, mejor dicho, a llegar a ese puesto, y le dije, no lo vuelvas locos a la golpe, se calentó la golpe y se fue. Lo mismo le digo de yo, no me vuelvan locos la gente en el canal, en la radio, porque en cualquier momento también me voy a ir. Gran partido amistoso el de México-Estados Unidos, bueno, la performance del conjunto de Jürgen Klinsmann, ahora, lo que necesita Estados Unidos es un peluquero, un desastre, lo dieron al Bergman, el Bergman ese, o el rubio ese con el pelo naranja, que agarre, que le saquen un poco de pelo al Bergman y se lo pongan en la pelada a Jürgen Klinsmann. No nos podemos presentar así ante el mundo. Que sigan participando. Chau.